El alumno es mi vida, no interpretaría la vida sin alumno. El alumno es familia, familia y amistad. El alumno para mí es una forma de vida, esa es la realidad. No podría vivir, si alumno no existiera, yo no podría seguir viviendo. Mi familia, toda de alumno, mi abuelo, mis viejos, todos, y bueno, amistad porque la mayoría de mis amistades se generaron acá en el club y creo que va a seguir siendo así eternamente. Es lo que convive con uno siempre, es estar pendiente, es la vida misma. Yo nací en la cuadra del club, así que parte de, la mayoría de mi vida ronda en alumni. Bueno, alumni lo siento como una gran familia, un lugar que me cobijó a mí y a mi familia, mucha gente linda, mucha gente buena y mucha gente colaboradora. Así que para mí lo puedo definir como una gran familia. Y alumni es prácticamente toda mi vida. Mi segunda casa, desde muy chiquita, era mi casa y el club. Si no estaba en mi casa, estaba en el club, así que mi vida y el club. Y alumni para mí ahora es todo. Es familia, es el hogar, es un segundo hogar para mí. Y alumni para mí es mi segunda casa. Alumni para mí es amor, es familia y amistad. Trabajar en el club que vos amás es de las cosas más lindas, porque aparte de venir a hacer lo que te gusta, es al lugar que vos lo sentís como tu casa. Me crié acá, justamente acá en este salón, prácticamente. Viví acá, me crié acá en la esquina, cuando vivía mi abuela. Así que era mi casa. Alumni para mí es un segundo hogar para mí, cuando vivía mi abuela. Alumni para mí es uno de los clubes más importantes de la zona, proyectándonos a los deportes, es una de las instituciones con muchísimo más futuro en la ciudad de Casilda y en los alrededores. Alumni es un sentimiento. Es mi segunda casa, alumni. Un orgullo pertenecer a alumni. Y en el pasado significa una gran parte o la totalidad de la infancia mía, en donde he crecido. Y nada, es el club en familia, mi club. Para mí alumni es una familia. Estoy casi todos los días acá con mis amigas, con todo, hockey y todo. Alumni es un sentimiento que se tiene adentro y viene de chiquito. Y seguimos estando acá, ya de grandes. Los clubes se transforman en una segunda familia. Yo desde chiquita vine acá, me mandaron acá y después, bueno, uno le empieza a agarrar cariño y así como te dije, una segunda familia. Alumni. Alumni es, lo primero que se me viene a la cabeza, es familia y amigos. Para mí alumni es una familia, un sentimiento y... Alumni es mi segunda casa. Es donde yo me formé, me crié y estuve siempre en este club tan maravilloso que nos llevó a ser muy felices en nuestra infancia. Es mi familia. Es mi familia. Yo... Acá en estas tribunas son tan grandes así porque para mí... Acá hay... Está pensada esta tribuna para la gente que no está tan bien. Y yo acá lo encuentro a mi viejo, lo encuentro a mi abuelo, que era un hincha de Lummi. Y... Y sé que el día que yo no esté, la gente que me quiere, que me conoce, me va a encontrar acá en estas tribunas. Eso es. Es pasado, es presente, es futuro. Es una parte de mi vida, mi vida más que nada. Estoy todo el día acá. Y sin Lummi no sería fácil llevar la vida adelante, me parece. Desde chiquitito yo vivía ahí a media cuadra del club. Practiqué todas las disciplinas de fútbol, básquet, vole, y después me volqué al fútbol. Y bueno, es la vida. La vida misma. Lummi es el recuerdo, primero hacia Casilda, después a mi viejo. Te puedo asegurar que cuando empecé a caminar, mi viejo me llevaba, me acuerdo. Y después cuando pude ir solo, pasar toda mi infancia, todo el día. Todo el día. O sea, una escuela de vida. Una escuela de vida. Y aparte, vivía una cuadra y mis primeros pasos futbolísticos los di en Lummi. A Lummi es una pasión muy grande que siento acá en la ciudad de Casilda y lo sigo a todos lados. Desde que conocí al club siempre estoy presente, en la hinchada, apoyando en lo que sea para todo. No, y mira, a Lummi es algo que no se explica. Ya de chico, con mi familia, bueno, son los mejores amigos que me pueden haber dado. Y lo conocí de grande. Vine al club con 24 años. Y ahí entendí que lo que hablaba de viejo de lo que era este club. Me hice parte de este club. Lo siento como mío. Y bueno, acá estoy con esta cosa al lado. Así es. Lo siento así. Recuerdo mucho en el club, más allá de lo deportivo. Recuerdo toda esta parte. Con amigos, desde la infancia. Siendo feliz. Y bueno, después en lo deportivo muchos. Y espero seguir teniendo muchos con amigos y con familia, como te dije antes, dentro de la institución. Porque voy a estar acá eternamente. Y los recuerdos más rápidos que se me vienen a la mente es la Plaza Simoneta. De pibe empecé a jugar ahí. Emilio Lombardi, Pancho Donati. Y toda la escenografía que componía la Plaza Simoneta. El bufé del profe. Los encuentros del mini volei. Venían, no sé qué cantidad de clubes, pero muchos de todos lados. Y el club quedaba chico. Así que cerraban la calle Alighieri, España. Canchitas por todos lados. Y chicos jugando todo el día. Era hermoso. Y después los campeonatos que me tocó jugar a mí, 81, 91. Como jugador y como hincha, el 2008, 2009, 78. Los viví todo. 86. Eso los recuerdo maravillosos. Lo que no me olvido nunca son los veranos. Los veranos en el club. Ir a las dos y media, una de la tarde al club. Y ya reunirse abajo de las mesitas redondas esas con sombrilla. Y jugar a la mosca con los pibes. Por unos, por 50, por 10 centavos, por otro. Y recuerdos lindos hay un montón. Pero para mí los mejores fueron cuando nosotros hicimos la matiné. Alumni al agua, la cena. Seguimos un montón más. Lo deportivo, las grandes cosas que hizo Alumni. El polideportivo, los campeonatos de fútbol que ganábamos. Los campeonatos de bola que ganábamos. Cuando éramos chicos. Y bueno, eso me llena de recuerdos. Las grandes cosas que consiguieron Mínico acá. Un gol en ese arco y la gente atrás explotada. Creo que fue de las mejores sensaciones junto con esto acá del lado. ¿Qué pasa? Sí, el mejor es del 91. Haber salido campeón. A partir del primer año que dirigí en Primera División, alumno y salir campeón. Y eso fue inolvidable, realmente. Los veranos en el club, arrancando la mañana con la colonia, siguiendo la tarde, toda la tarde en la pileta, en el club, en la sede. Y después venir a entrenar o quedarnos hasta que el sol diga basta, no se puede más. Con toda la banda de los pibes, que éramos siempre los mismos y éramos una banda linda. Y amistades que se forzaron ahí, que todavía siguen. Un recuerdo de alumni que tengo es jugando al volei, el salir campeón en el 2012. Que fue muy emocionante para todas, después de un gran esfuerzo. Así que darle como una estrella de campeonato al maxi volei es una gran satisfacción. Las cenas, que vuelvan las cenas. Nos tomábamos todos, bailábamos hasta lo último. Esas cenas que se llenaban y bueno, todos juntos, todos conocidos, familia, amigos. Éramos todos uno. Y bueno, y el volei, y las chicas. Y estar de donde uno pueda. Recuerdo lo más lindo es la infancia. La infancia que nosotros pasamos en el club es lo más lindo y lo que uno siempre tiene en el corazón. La pileta, los partidos de volei. Nosotros vivíamos en el club. Entonces, eso es lo que nos caracteriza y lo que nos hace sentir con todo el corazón lo que es los colores de nuestro club. Fue un refugio para nosotros y aún hoy será un refugio, a lo mejor de otra forma, pero siempre está presente en nuestras vidas. El recuerdo para mí más lindo es el campeonato del 99, que es en cadetes y bueno, con mis amigos de toda la vida. Y eso se recuerda y se vive con más alegría porque además de haber salido campeón, se compartió con gente que uno aprecia y quiere mucho. Sí, el mejor recuerdo que tengo es cuando venía acá desde chiquita con mi hermana y cuando íbamos a la pileta con mi mejor amiga, que fue ahí donde aprendimos a nadar, donde conocí a la mayor gente que conozco hoy en mi vida. Y bueno, nada, pero el mayor que tengo es cuando venía acá con mi hermana a la cancha y me empezó a gustar sobre todo lo que era el fútbol. Y recuerdos son innumerables, por supuesto es imposible de enumerar la cantidad de alegría que pasé acá, pero algo muy importante es ser un espectador de lujo de la preparación de nuestro atleta olímpico, Fede Gravis, que muchas veces estábamos al lado de él mientras lo entrenaba y lo veíamos y lo admirábamos. Y en lo personal lo que siento por Alumni es como una prolongación mía, un poco por ahí lo que te comentaba antes, Alumni es algo difícil de poder imaginarme mi vida sin Alumni. No me imagino mi vida sin Alumni y no me imagino vivir sin que Alumni no existiera. ¡Oh! ¿Qué no puedo sentir por la lujo? Todo. Yo creo que más de una vez casi me cambian la llave de mi casa para no entrar, mi señora, porque vivía acá adentro. Y es algo que no se puede explicar, ya te digo, yo salía de la escuela, iba a mi casa, que vivía a una cuadra de la escuela normal y el club en la mitad de la cuadra. Era la escuela, mi casa y el club. Y no conocía otra cosa de chiquito. Una sensación incomparable con la vida. O sea, yo tengo mi familia, que es lo que más quiero en el mundo. Y lo comparo con eso, eso es mi vida. El club fue mi vida. Yo me emociono cuando hablo del club. Yo nací enfrente del club. Podría contar tantas cosas. Algo inexplicable. Se siente... El hincha alumni lo sabe perfectamente. La gente alumni se sabe qué se siente. Forma parte de todos nosotros. Mis hijos crecieron acá. Yo pasé la mejor etapa de mi vida dentro del club. Forma parte de mí el club. Es muy difícil no pensar en alumni todos los días. La verdad que... Eso es alumni. Para mí es eso. Disfrutemos. Salud para todos. Más después de esto que estamos viviendo, que fueron dos años complicados para todo el mundo. A disfrutar y nada. Feliz aniversario alumni. Felices. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y bueno, ojalá que podamos estar todos los cumpleaños posibles. Y si no, bueno, serán mis hijos, mis nietos y todos los que vengan. Sé que voy a ser parte siempre de este club y de estas tribunas siempre. Lo único que quiero decirle es que sean por muchos años más y que con todo el éxito del mundo. Felicitar a todos por hacer grande a este club. Creo que una de las claves, más allá de la familia y la amistad, es el certidum de pertenencia. Así que sentirse parte de este club es lo que hace grande a esta institución. Felicitaciones a todo el club, a todos los que forman y formamos el club. Y que sean muchísimos años más y con proyectos superadores. La verdad como este, como la cancha donde hoy estamos pisando. Que en un momento arrancó como un proyecto, como un anhelo. Y hoy es una realidad. Una realidad muy grande. No solo para el club, no solo para la ciudad, sino para toda la zona. No, yo tengo que agradecerle eternamente, eternamente. No quiero dar nombre a ninguno, porque ellos saben, porque son innumerables. Yo llegué acá y me recibieron con los brazos abiertos. Como si hubieran nacido juntos. Y la verdad que estoy eternamente agradecido, porque me permitieron cambiar mi vida. Me permitieron dar más fuerza para mi vida de todos los días. Siento un gran cariño. Y es un club que te da muchas ganas de colaborar con las otras disciplinas. Y un club que le abre las puertas a todo lo que en algún momento fuimos de afuera. Para que esto continúe, se necesita ir generando esa pasión en los más jóvenes. Y que se sigan integrando al club. Ya sea en cualquier lugar. El club tiene las puertas abiertas para todos. Entonces, no hay que alejarse del club. Al contrario, hay que permanecer siempre en el club. Agradecimiento a todos los que en algún momento se han involucrado para que Alumni tenga tantos años. Que vamos a cumplir 114 años. Y bueno, es algo extraordinario. Que es el único club de la liga que nunca se unió con nadie. Que participó de todos los torneos de primera división de la liga casildense. Que tiene infinitas actividades deportivas. Y que todas las subcomisiones han trabajado durante estos 114 años para llevar adelante la disciplina. Al igual que todos los directivos. Un enorme esfuerzo. Muy valorable. Y invito a que cada uno que tenga una mínima duda de involucrarse en el club. Que se la saque, venga y que trabaje por el club. Que es lo mejor que le puede pasar a cualquier hincha de alumno. Gracias por ver el video.